el no man's sky de quest sin necesidad de pc podrás jugar a inter solar 83 un nuevo simulador de exploración espacial que está en desarrollo pero no por ello deja de sorprender en su nueva actualización de alfa cerrada ha recibido nuevas texturas de planetas y mucho más no se lo esperaba a nadie ultralip una empresa pionera en el seguimiento de manos con hardware y software propio ha llegado a su fin la empresa está intentando encasquetar la parte del seguimiento de manos y seguir con otros proyectos siendo que todos los fabricantes hacen lo suyo se ve difícil vamos esa competencia pico xr parece que tiene todo preparado para sacar sus pico 4s el famoso liquor luna ha podido echar ojo a kits de desarrollo y hablar con gente que las usa lo más destacado es que parece que tendrá ajuste de entorno automático y multipantalla como apple vision pro arranca el motor aseto corsa evo es la tercera entrega en la saga de simuladores de conducción con capacidades de realidad virtual esta nueva entrega trae mayor cantidad de vehículos a la vez que una mejora brutal en físicas jugabilidad o fidelidad de circuitos y vehículos también tienes el primero por dos euros en steam date prisa abaratando que es gerundio no es ninguna novedad que apple quiere sacar un visor económico para el año que viene pero necesita paneles baratos según un medio coreano y bradlin estaría consultando a samsung y el eje para hacer unos paneles de 2 con unas pulgadas a una resolución similar a quest 3 eso sí usando micro led yo que tú no tardaba kiwi design tiene un extra con batería de alta calidad además de una combinación ganadora de base de carga con strap delicado añadiendo al buen gusto una mayor cantidad de carga y como complemento unos grips para los mandos que nos permiten cambiar las pilas a la vez que los protegemos además por tiempo limitado tienes descuentos de hasta el 30% date prisa que en cualquier momento pueden desaparecer muchas gracias a que we design por patrocinar este vídeo estamos en un hoyo es lo que comenta zig slip este desarrollador ha estimado que la creación de startups relacionadas con la realidad espacial ha sido desastrosa y que apple vision pro no ha hecho que nada cambia en su defensa dice que salvo la ía la mayoría se han dado un gran traspié solo un día más o menos es lo que te queda para reclamar asgar brad 2 si compraste meta quest 3 y no lo has hecho y si lo has hecho no te olvides de iniciar el último evento cósmico basado en la oscuridad para obtener dos armaduras un trío de armas caóticas y cosméticos de serpiente qué precio no el estudio binar y mills saca tres juegazos de oferta en steam este pack contiene el clásico juego de parapente rush los locos coches de minimotor racing x y uno de los mejores útiles para practicar y mejorar sin que te mate un cheto el increíble gun club vr arrojando la toalla eso es lo que ha hecho meta con su solución de captura de usuario de realidad mixta y por fin y corporal y usado desde hace mucho tiempo es un software muy completo y con una gran trayectoria pudiéndose adaptar a motores de videojuegos como en real o unity sodomizar héroes eso es lo que nos propone underworld overseer un juego demasiado inspirado en dungeon keeper el famoso juego de balfro en este caso seremos un señor del mal que extenderá sus dominios por el subsuelo para el 24 de octubre en steam y quest realidad virtual más real mientras no tengamos lentes holográficas estamos condenados a enfocar a dos metros con gafas de realidad virtual salvo que usemos lentes varifocales recientemente en unas líneas de código se ha podido encontrar indicios de un futuro visor de meta que puede llevarlas cloud gaming más cerca eso es lo que parece haber descubierto un francés cuando estaba navegando por la v67 proyecto avalanche es una iniciativa para jugar a juegos de vr en la nube y no es nada nuevo aunque está bien saber que siguen trabajando en ello para que luego la gente se queje de los franceses más barato que comprarlos tenemos un tráiler oficial de mobile suite gundam silver phantom la franquicia que popularizó las miniaturas en todo el mundo en el tráiler se muestra un modo de realidad mixta donde podremos luchar consultar y visitar los modelos más famosos de la saga y ahora con coches eso es lo que están añadiendo los creadores de contractor showdown el warzone del vr vendrán incluidos en su season one aunque no sin cierta controversia la comunidad está harta de lobbies vacíos y chetos por todas partes como no hagan algo el juego se hundirá asomando la patita eso es lo que están haciendo los nuevos traqueadores de la marca pico creando la sensación de que su salida está más cerca luna ha mostrado varias imágenes promocionales además de extractos del manual de instrucciones la verdad que no tiene mala pinta de cuerpo completo pero rec room la segunda mejor red social de realidad virtual según los entendidos ha liberado su update que nos permitirá tener cuerpo completo para todos comparándose así a otros como vr chat lo malo es que rec room no soporta body tracking que práctico este usuario de twitter ha llevado la realidad mixta al próximo nivel utilizando recorte selectivo ha dejado solamente visible sus controladores de vuelo e instrumentos creando así una simulación de combate a día mucho más fácil de manejar no la echaremos de menos después de la reciente salida de netflix en alta resolución para el navegador de meta quest queda un cabo pendiente y no es otro que la aplicación de netflix que nos lleva acompañando desde las oculus go y es que al mes que viene saldrá de la tienda de meta en serio todo el mundo nos tomamos la salida de gta san andreas en meta quest como un meme debido a la falta de información y al horrible remaster que salió después de su anuncio pero un usuario en un vídeo de racket club ha recibido confirmación de que está en desarrollo será otra troleada por ese precio habrá que probarlo si te gustan los shooters multijugador con acción frenética y múltiples modos bail puede ser el candidato oficial ya que geniales mapas multijugador y un gran arsenal lo hacen posible introduce el código que aparece para recibir un 69% de descuento y ya sabes si te ha gustado este vídeo de noticias te puedes suscribir y si no te ha gustado mira este otro